Música Hola cara como estamos bienvenidos sean a un nuevo video de Free Fire Y bueno chicos este es un video así super rápido explicándoles a todos ustedes como van a poder reclamar el nuevo emote Battle in Style creo que así se llama Y bueno chicos este emote lo vamos a poder reclamar de forma gratis Tenemos fecha y hora exacta para que ustedes lo tengan en mente Ok muchachos lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a la pantalla de eventos del evento Buya Que bueno aquí como lo pueden ver nos dirigimos y vamos a tener un apartado donde dice Battle in Style Batalla con estilo creo Y bueno como lo pueden ver faltan menos de 13 horas para que esto como que se deshabilite chicos Y podamos acceder a lo que es esta nueva ventana del evento Buya Entonces crack una vez que pues nosotros ya podamos entrar Acá les voy a estar dejando el video que subió Free Fire Latam donde también nos explica Como poder obtener estos emotes y varios premios Ok chicos estando aquí como lo pueden ver pues Garena nos dice Que pues una vez estando aquí en el apartado nosotros lo que tenemos que hacer básicamente es jugar y hacer bullas Obviamente entre más bullas hagas pues aquí como que esta barra se irá incrementando Obviamente esto no solamente aplica para ti va a aplicar para todos los jugadores diciéndole lo mismo Haciendo sus respectivos buya y pues bueno la barra pues irá subiendo hasta el último escalón Una vez que se desbloquee ese escalón pues básicamente ahora como que se desbloqueará un video muchachos Donde nos muestran a lo que son las skins del Trap Rap en un video muchachos que preparo por ahí Garena Free Fire Una vez que se haya desbloqueado este video crack automáticamente luego se desbloquea la parte donde nosotros tenemos que iniciar sesión Ojo iniciar sesión el día 27 de noviembre tenemos que iniciar sesión Una vez que iniciemos sesión muchachos nos podemos llevar este mote Pero ojo tiene que ser dentro el horario establecido Y lo que es el horario muchachos aquí como lo pueden ver marca que es a partir del 27 al 28 El día 27 de noviembre a las 9 de la mañana chicos A las 9 de la mañana tenemos que iniciar sesión para poder obtener este mote Y el día 28 muchachos esto finaliza a partir de las 8.59 Así que muchachos pues básicamente estas son las fechas y las horas para poder reclamar este emote de manera gratis chicos Básicamente iniciando sesión así que esto es para que lo tengan en mente por ahí muchachos Tendremos un nuevo emote gratis Y pues bueno chicos hemos llegado al final de este video nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!